Lo pateaba en plena vereda. Las cámaras de videovigilancia de Huancayo captaron los precisos momentos cuando una mujer agredía físicamente a un sujeto al parecer tras salir de un local de diversión. Cerca de las 3 y 50 de la madrugada en las inmediaciones de los girones Puno y Omar Yali se produjo una gresca callejera entre varias personas, por lo que intervino de inmediato la unidad del serenazgo y también policías del patrullaje integrado. A pesar de ser intervenida, la mujer intentaba continuar con la agresión contra el sujeto ebrio, enfrentándose con los agentes. Mientras tanto, el agraviado, quien presentaba algunas lesiones en el rostro, no quiso denunciar el hecho y solo empezó a escapar de la zona para evitar seguir siendo agredido por la señorita. Estas personas fueron retiradas para la tranquilidad del sector. Gracias. 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 Gracias.